Hola, yo no soy cantante de música llanera, tampoco tengo excelente voz solamente soy tu hermana y te quiero hacer un video porque he visto que solamente has oído los videos de un pocotón de gente muy talentosa de artistas venezolanos, de orgullo de nuestro pueblo y de nuestra tierra pero bueno, te va a cantar la mejor locutora que tiene toda Venezuela y es tu hermana entonces te quiero dedicar un pedacito de canción que dice así mientras exista en el mundo tendré amor para quererte también tendré un arsenal de besos para ofrecerte y estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte le doy gracias a mi Dios, mi vida por conocerte y al encontrarme contigo me di un golpe con la suerte prenda de mi corazón, aquí estoy para atenderte feliz cumpleaños hermano, te quiero mucho, muchas bendiciones